Nosotros lo vimos antes de la votación a Macri, porque él lo dijo, para qué tantas universidades. Él defiende la privada y nos ataca a la pública. Eso es lo que nosotros hoy estamos peleando. Vamos a seguir peleando por esta educación, vamos a seguir peleando, vamos a estar en la calle cada vez que sea necesario y todos juntos vamos a defender con garras y uñas nuestra educación. Lo que nosotros pensamos es que el gobierno es el que no sabemos hasta cuándo va a aguantar. Nosotros sabemos cuánto vamos a aguantar. Nuestro pueblo tiene una historia de lucha de mucho tiempo, de mucho tiempo. Y esa historia de lucha es de la cual nosotros bebemos y la cual nosotros vamos a hacer beber a nuestro futuro. Y esa historia tiene que ver con la educación pública y gratuita. Todos nosotros peleamos por esto y no nos la vamos a dejar arrancar. La propuesta siguió siendo la misma, 15% a cobrar en octubre la última cuota de 4,2. Y un monto fijo, no bonificable pero remuniativo. O sea, se le va a quitar los descuentos y no se le va a bonificar ni con antigüedad ni ningún tipo de beneficios. En ese monto son 200 pesos para los simples, 400 para los semis y 800 para aquellos que trabajamos 40 horas en la universidad pública. Una burla y no plausible de antigüedad ante todo. Rompe nuestro nomenclador, rompe nuestro convenio colectivo de trabajo y eso no lo vamos a aceptar. Sí, más que nada de primer momento los estudiantes son fundamentales en esta lucha. Las marchas multidimitarias no podían haber sido de esa manera si no estaban los estudiantes presentes en esta lucha. Que no es solamente por los salarios docentes que es el problema inmediato ahora, sino por más presupuesto para la educación. Creemos que eso es lo fundamental. Desde que arrancó el año hubo muchos recortes en el presupuesto de la universidad. Y el presupuesto del año que viene parece que viene colmadores recortes. Y es por eso que salimos a la calle, porque creemos que no es únicamente la mesa de examen o las clases las que están en peligro ahora, sino la educación pública gratuita, laica y abierta como la tenemos hace 100 años. Por eso estamos en las calles. Se despertó el elefante dormido. Creemos que este gobierno no midió la magnitud de lo que es la universidad. No midió que los estudiantes no nos vamos a quedar casados, que los docentes no se van a quedar casados, que vamos a ir a las calles. Como lo hicimos durante los últimos 100 años. Estamos honrando los 100 años de la reforma universitaria, que es el pilar básico para tener la universidad pública. Es una lucha que pasa de ser ideológica, pasa de ser en defensa de los derechos. No hay ideología en esto. La educación es un derecho y no un privilegio, como nos quieren decir los gobernantes. Como nos quiere decir el propio rector, es rector de la universidad litoral. Que la universidad sobra docente, que fue alborcantar el más votado en Santa Fe, que viene a hablar de la universidad pública, con el objetivo que tiene este gobierno y el FMI. Sí, nosotros le decimos a la sociedad que tiene que ser parte, que la universidad pública nos dio 5 premios Nobel. La universidad privada no nos dio nada y no nos va a dar nada. Es por eso que hay que salir a las calles. La universidad pública no significa únicamente docentes, investigadores y estudiantes. Significa el sistema de salud, significa los ingenieros, los arquitectos y el futuro de la construcción de este país. Una jornada histórica. Bueno, yo creo que la gran victoria de esta semana es haber introducido en la agenda nacional la discusión de la cuestión educativa. Necesitamos que el gobierno nacional escuche el reclamo de los docentes universitarios, que escuche el reclamo de la universidad pública argentina, exigiendo salario digno para los trabajadores de la educación, pero también mayor presupuesto. También que se reconozca que la educación en la Argentina es un derecho y no un servicio o privilegio para poco. Esa es la pelea que estamos dando. Y siempre Rosario, una caja de resonancia. Bueno, lo es Rosario, lo es Córdoba, lo es todo el país. La universidad pública es un valor construido colectivamente que tenemos que defender entre todos. Es más en este año que son los 100 años de la reforma universitaria. Y en eso estamos, peleando todos juntos. Esto es un antecedente de lo que va a ser mañana. Yo creo que mañana vamos a explotar Buenos Aires, poniendo en evidencia la necesidad de que se escuche el reclamo de los universitarios. No, recién seis meses después recibió a los docentes universitarios, a los rectores. La verdad que esperamos que escuche. Nosotros lo que reclamamos es una respuesta a lo que venimos planteando desde las universidades nacionales. Va a depender también de la buena voluntad y del sentido común del gobierno de poder interpretar lo que está pasando en las calles. Sí, la respuesta que está dando el movimiento social, el movimiento popular, la respuesta que está dando el movimiento estudiantil, el movimiento docente universitario, todo el movimiento vinculado a la educación pública, es contundente y es en proporción al golpe que intenta dar el gobierno a toda la educación pública. Me parece que está claro que el gobierno, con el plan que asumió a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, asume un plan de ajuste en los espacios vinculados a la salud, a la educación pública y a los organismos estratégicos del Estado. Por eso la agresión a fábricas militares, por eso la agresión a Astillero Río Santiago, el intento de cerrarlo. Y por supuesto, hay una respuesta popular, hay una respuesta popular que define y defiende el patrimonio nacional. Hay un pueblo que se atrinchera y defiende la educación pública como una conquista histórica. Desde el derecho al salario digno de los docentes, hasta el derecho a un presupuesto educativo que pueda realmente dar respuesta y vaya contra el vaciamiento de la universidad. La educación es un derecho. Es un derecho a la educación, es un derecho a la salud, es un derecho al trabajo. Cuando hay trabajadores despedidos en el Estado o en los lugares privados, lo que se está vulnerando es el principal derecho, que es el derecho al trabajo, que es el que permite que existan otros derechos. Sin derecho al trabajo no hay otros derechos. Y como tal, nosotros vamos a pelear por defender cada uno de esos derechos.